Más que apoyo es por mí misma, vengo a hablar, es mi vida, es la vida de las mujeres y tenemos que estar todas unidas porque es un riesgo. El respeto del derecho de decidir de las mujeres plasmado en mantas, pancartas y otros carteles fueron portados durante un plantón en las afueras del juzgado chinandegano. ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! Este 24 de octubre, miembros del grupo de jóvenes que creen en otros jóvenes y demás organizaciones del departamento se reunieron para demandar la sentencia a un recurso presentado hace ocho años en contra de la penalización del aborto terapéutico. Se están violando los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Muchas mujeres están muriendo, muchas niñas están pariendo producto de violación. Yo creo que la población se tiene que sensibilizar, creo que hasta que estamos en los zapatos de esas mujeres, no es cierto que las mujeres abortan porque quieren. El aborto terapéutico es una indicación médica y tenemos que apelar a eso, no lo hace cualquiera, lo tiene que indicar un médico. En la actividad participaron personas de todas las edades apoyando a las mujeres nicaragüenses y del mundo que han sido y son violentadas cuando se encuentran ante un embarazo de alto riesgo u otras circunstancias. Hemos explicado una y mil veces de que el aborto terapéutico es solo sí, es por razones médicas, no porque sea un deseo banal de las mujeres. El viejo, ¿cómo está en cuanto a este tema? Hemos notado que hay mucha resistencia pero también hemos encontrado que hay muchas personas que se están apropiando de los nuevos términos. No es posible que en pleno siglo XXI las personas sigan creyendo de que el aborto es simplemente matar una vida solo porque así lo desean. Creemos que es una violación de derechos humanos que haya sido penalizado desde hace ocho años. Nuestra participación es aquí para demostrarle a los jueces y juezas que no estamos de acuerdo con la penalización y queremos que se despenalice. En el plantón se dio lectura a un pronunciamiento con el fin de ser escuchados por las personas que laboran en el complejo judicial y recibir una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hace ocho años en Nicaragua se volvió un delito intentar salvar la vida de las mujeres que necesitan un aborto terapéutico. Un aborto terapéutico es aquel que se realiza por razones terapéuticas, es decir, cuando según criterio médico se encuentra en riesgo la salud o la vida de las mujeres embarazadas.